Cada gol que marco, el PSG mejora. Con muchos de los jugadores vamos a tener que marcar goles increíbles para poder mejorar. Y aunque empezaremos con la peor plantilla del PSG, vamos a acabar con la mejor de todas. Y si no logro cumplir los retos, voy a tener que descartar a todo el equipo. El primer objetivo es que todos los jugadores de mi equipo sean de plata o mejores. Así que esos dos bronces que están ahí tienen que salir ya. Necesitamos dos goles, ya que por cada gol podemos orar un jugador al siguiente correspondiente que es mejor. Pues empezamos, señores. Etitique con el balón, se mete en el área, metemos el primer gol. Tenemos una mejora por ahora. Necesitamos aunque sea dos para quitar los bronces. En el primer partido logramos marcar un solo gol, pero el siguiente extremo izquierdo mejor que el bronce que teníamos que tiene el PSG es Neymar. Así que la mejora es brutal. Neymar, minuto 24. ¡Neymar! Y metíamos el gol, señores. Segunda mejora. Quitamos esta defensa de 62 y llega Sergio Ramos, media 84. Algo que no les dije es que cada vez que consigamos alguno de los cinco objetivos, vamos a girar esta ruleta donde están los héroes e iconos del Paris Saint Germain. El icono que salga lo tenemos que fichar y marcar un golazo con él, si no, no podemos seguir con el reto. Primer ruletazo. Empezamos con Makelele. Vale. Uno de los goles más memorables de Makelele es esta volea que hizo espectacular contra el Tottenham. No sé si pueda hacer un gol igual, pero voy a tratar de marcar una volea con Makelele. Y bros, créanme que lo intenté más de mil veces y era imposible. Makelele no tiene un disparo nada bueno de lejos, así que le cedí el reto a Neymar. A ver si lograba lo que Makelele no había podido. Vamos Neymar. La leva. ¡Bolea! Bro, es una volea aérea. Miren este golazo espectacular. Le pega el balón en el área a Neymar. Que Lele no pudo, pero lo cumple Neymar. Así que ahora con este equipo y con Makelele hay que seguir mejorando. Ya no tenemos bronces, pero quedan jugadores de plata. Quedan dos de hecho. El siguiente reto es que la plantilla sea al menos de oro. Así que hay que hacer por lo menos dos goles para sacar esos dos platas. La cosa se complica. Porque a partir de ahora tengo prohibido hacer goles de cabeza. Solo puedo marcar con las piernas. El siguiente rival tiene una gran defensa si la comparamos con mi delantera. Pero empezamos marcando con Renato Sánchez. Y aunque el rival empataba, nosotros estábamos haciendo bien. Mira a Neymar. Mira a Neymar. Mira a Neymar. ¡Neymar! Segunda mejora que conseguimos con este partido. ¡Vamos! Pues quitamos el primer bronce, que era el portero, este Letelier. Y metemos a Sergio Rico. Bueno, mejora. Vamos por el lateral derecho. Quitamos a Pembele y metemos a Muciele. Y señores, tenemos un equipo full oro ya con el Paris Saint-Germain. Hemos completado el reto, así que toca darle a la ruleta a los iconos a ver qué jugador saldrá. Ahí está Beckham, Ginola, Ronaldinho, Ococha. Bueno, bueno, jugadores interesantes. Y va a salir David Beckham. Beckham, bro, es recordado, además de por guapo, por los golazos de tiro libre que se marcaba. Así que para que el equipo mejore, Beckham tiene que marcar de tiro libre. Yo creo que Beckham es tan bueno, bro, que la vamos a meter a la primera. Mira este gol. Píllalo. David Beckham. ¡Espectacular! ¡David! La tapa el portero, bro. Sudo cerca. Lo que pasa es que el portero es muy bueno. Este reto se complicaba porque era bastante difícil provocar las faltas. Que eran necesarias para tener las oportunidades. Y luego al tenerla, estaba pegando los balones en la barrera. Hasta que por fin, después de tanto intentar, iba a ocurrir esto. David Joseph Beckham. Tenemos aquí prácticamente un penalti con barrera y tenemos un especialista. Un tipo que no falla. Vamos Beckham. ¡BECHAAAA! El equipo puede seguir mejorando. Miren esa colocación. Miren eso. El calvo de Zidane observando el balón como entraba. ¡Qué golazo! Ahora, con este gol de Beckham, el equipo iba a poder seguir mejorando. Y con la ayuda de Beckham en el medio campo. Todo el equipo es de oro. El siguiente objetivo es que todos sean al menos panel. Más de medio 83. Pero aquí la cosa se pone más difícil. Ya que con este tercer reto está prohibido marcar goles de zurda. Pero vamos con todo. Y en el siguiente partido, a pesar de encajar dos goles sin siquiera darnos cuenta, íbamos a tener un tiro libre. Me están dando paliza, pero tengo tiro libre y tengo a Beckham. Yo creo que aquí voy a dejar de ser buena onda. Tienes un buen equipazo, pero yo tengo a Beckham y tú me diste un tiro libre. Ahora asume las consecuencias. ¡BECHAM! ¡Toma! ¡Te lo dije! El rival marcaría después, pero nosotros íbamos a meter el segundo con Neymar. Lo cual ya nos garantizaba dos mejoras. Pero el rival seguiría marcando hasta llegar a ocho goles. Y cuando parecía que este partido era una humillación absoluta, pasaba esto. Me están humillando, bros, pero yo quiero marcar. ¡Vamos, Neymar! ¡Vamos! Vale, tercera mejora. Yo creo en la remontada. Bueno, me meten aquí otro. Voy a tener que remontar seis. Mira cómo se burla, bros. Vamos Beckham. Beckham, 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 Beckham. Vale, vale, vale. Vamos a remontar, bros. Pero tenemos cuatro mejoras. ¡Vamos! Bueno, bros, la verdad es que fuimos humillados, pero tenemos cinco mejoras. Si va a ir Sergio Rico media 76, ¿por qué le ornabas media 88? Bueno, bros, doce puntos de media de mejora va a ayudar a que no nos sigan humillando. Bernat por Nuno Méndez. Hakimi por Mukiele. Seguíamos blindando la defensa. Fabián por Danilo Pereira. Que bueno, algo es algo. Pero la quinta mejora cambiaría el rumbo de este reto. Bueno, bros, bastantes mejoras que hacen que el equipo vaya mejor, pero muy normalitas, muy de trámite. Pero definitivamente, Etitique por Mbappé. El cambio es rotundo, bros. Ya con Kylian Mbappé le cambia la cara a este equipo y ahora sí vamos a empezar a aplastar rivales, digo yo. El equipo lucía mejor, pero aún quedaban Nuno Méndez, Renato Sánchez y Sarabia, que no eran paneles. Había que marcar para cumplir el reto. Pero con Kylian sería todo más sencillo. O bueno, al menos sería más sencillo si no me tocaran rivales con plantillas tan enfermas. Bros, bros, de verdad, ¿hasta cuándo jalan? ¿Hasta cuándo este jalan media 99? Que hace goles como sea, bros. Así no puedo. Era un festival. Cayeron tres goles en muy poco tiempo. Pero a nosotros solo nos importaba marcar y pasaría esto. Vamos Mbappé, vamos Mbappé. Kylian. Bueno, bueno, bueno. Tengo una mejora. Me están aplastando, pero tengo una mejora. Y aunque teníamos una mejora, seguía la humillación. El rival seguía marcando hasta ponerse 6 a 1. Pero yo, bros, iba a tratar de seguir marcando para mejorar. Vamos Mbappé, vamos Mbappé. Minuto 33. Vale, 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 vale. Una segunda mejora. Una segunda mejora. Vale, sí, sí, que me estás humillando. Pero yo sigo mejorando. Ya te humillaré después yo. Ya te humillaré después yo. Mira, 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 mira. Déjame marcar unos goles que el equipo siga mejorando y nos volvemos a encontrar tú y yo. Crack. Y con estas mejoras iba a llegar nuestra primera carta especial. Nuno Méndez 83. También íbamos a meter a Soler por Renato. Otro medio 83 que llegaba. Y el último medio menos 83 que quedaba era Sarabia. Que iba a ser mejorado nada más y nada menos que por Messi media 91. Bros, el equipo es oficialmente completamente panel. Así que hay que girar la ruleta porque acabamos de lograr otro reto. La verdad me da ilusión Ronaldinho. No sé. Vamos. Vamos a ir un poquito más. Ronaldinho. Ronaldinho es muy famoso por muchas cosas. Skills. Bueno, hizo muchas cosas espectaculares. Pero cuando yo pienso en los goles de Ronaldinho pienso en los que le hizo al Real Madrid. Uno sobre todo donde se diriló a todos desde el medio campo. O sea, que se ganó hasta que el Santiago Bernabéu lo aplaudiera. Hoy vamos a intentar hacer algo parecido o si no, no puedo seguir mejorando el equipo. Y así, bros, le damos la bienvenida a esta bestia. Ronaldinho 95 a nuestra plantilla. Había que recrear algo similar al gol que hizo en el Bernabéu. A ver. Bueno, empieza Ronaldinho con la zamba. Mira, mira, los regates. Mira. ¡Uepa! ¡Uepa! Cerca, cerca, cerca. Mira, otra vez desde el medio campo. La agarra Ronaldinho. Ronaldinho. Quiero que el Bernabéu me aplauda. ¡Ah, qué mal! Nosotros seguíamos intentando, pero la defensa de los rivales era muy buena. Había que ponerse más tryhard con los regates. Aquí va Ronaldinho. Desde atrás del medio campo. Ronaldinho. Viene el defensa. ¡Uy! Lo dejamos en el piso. Ronaldinho. Ronaldinho. ¡Ah! Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho. Ronaldinho. Tenemos espacio. Metemos el gol. Bueno. Técnicamente marcamos corriendo desde atrás del medio campo, pero siento que a este gol le faltó chicha. No sé ustedes. O sea, le falta algo. Y aunque aquí técnicamente no nos cumplió el reto, este gol no iba a ser que el Bernabéu nos aplaudiera. Hay que ser sinceros. Así que seguimos intentando y en el segundo tiempo pasa esto. Ronaldinho Gaucho. ¡Uy! ¡Qué bonito regate! Mira, 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 mira. Viene de nuevo, viene de nuevo. ¡Epa! Párate del piso. Mira, mira, mira. ¡Upa! ¡Ay! Bro, por favor, que esta sea gol. Que esta sea gol. Esta está bonita. Mira, mira, mira. Lo dejan al piso. ¡Gol! Señores. No sé si el Bernabéu aplaudiría esto, bro, pero es fenomenal. Es que miren esos regatos, bro. Mira cómo van quedando los rivales en el piso. Es espectacular. Este increíble gol de Ronaldinho nos iba a dejar seguir mejorando la plantilla. Pero ahora teníamos la ayuda de él. Ya logramos que todos los rivales sean de medio 83. Ahora hay que seguir marcando y consiguiendo mejoras. Hasta el siguiente objetivo. Hacer un equipo full cartas especiales. ¡Rave catch, bro! A partir de ahora, bro, solamente valen los goles anotados en el primer tiempo. Así que hay que concentrarse, bro. En el siguiente partido, con Ronaldinho, Mbappé y compañía, todo iba a ser más fácil. Dos golitos en el primer tiempo que nos permitían traer a Kimpembe, medio 86, y a Renato Sánchez, medio 85. Aún quedaban siete jugadores en el equipo que no eran cartas especiales, así que había que seguir marcando. Me empiezo el partido y me marcan. Tenemos un córner, centro, ¡Hakimi! Logramos el empate, bro. Pero qué bonito es esto. Al final íbamos a conseguir una sola mejora. Íbamos a traer a Vitinha, medio 87, y aún quedaban seis por convertir en cartas especiales en el equipo. Lo de los goles en el primer tiempo nos estaba afectando, ya que en el siguiente partido solo pudimos marcar otro gol con Messi, que nos permitía traer a Marquinhos 88, que aunque mejora mucho la media, todavía no alcanzaba para ser carta especial. Y cuando parecía que el objetivo iba a durar años, pasaba esto. Minuto 26, Mbappé, pase, uy, para Vitinha, bien, 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 pase de la muerte, tenemos una mejora, bro. Hay que tratar de mejorar más rápido, hay que mantener más goles por partido. Messi, uy, Messi, 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 tenemos dos mejoras. Un tercer golito, mira, mira Neymar, Renato Sánchez. Uf, qué magia de Renato, metemos el tercero, bro. Tenemos tres mejoras, así sí me gusta. Las tres mejoras que íbamos a hacer serían Hakimi 87, Donnarummo 89 y Marquinhos 89. Teóricamente solo iba a faltar marcar para mejorar a los tres de arriba. Vamos a por ellos. ¿Ronaldinho? ¿Ronaldinho? Vale, tenemos una mejora. ¿Messi? ¿Mbappé? Vamos, chicos. A estos dos goles también se le iba a sumar otro golito de Ronaldinho desde el punto penal. Señores, tenemos tres mejoras y quedan tres jugadores de oro. ¿Será que los que van a mejorar son los tres de oro? Pues vamos a ver, como pueden ver hice un cambio de alineación, ya eso los spoilea un poco. Primero se va a Neymar 89 y llega a Neymar media 90. La siguiente, quitamos a Messi media 91 y ponemos a Messi media 92. Solo falta Kylian Mbappé. Y la tercera, señores, Mbappé media 91, lo cambiamos por Mbappé media 92. Conseguimos el objetivo, así que hay que ir a la ruleta de iconos. Y esta vez iba a tocar JJ Ococha. Íbamos a meter al equipo esta carta increíble de media 96. JJ Ococha era una persona que regateaba demasiado. Así que el reto que hay que cumplir con Ococha para pasar es hacer un gol en el que nos driblemos al menos tres jugadores. Para revivir como su esquilidad. Y en el siguiente partido iba a empezar la magia de JJ. Pero cuando estábamos cerca del área, nos la robaban. Va JJ. Vamos con este intento. Mira, 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 JJ. Mira, JJ. Mira, JJ. Mira, JJ. Uno en el camino. Siguiente. Dos en el camino. ¡JAY, JAY! Con este reto logrado, podemos seguir mejorando el equipo. Ya en este momento todos son cartas especiales, pero falta algo de chicha. El objetivo es conseguir la plantilla definitiva del PSG. A partir de ahora, bros, si no marco dos goles por partido, al menos no cuentan las mejoras. Así que vamos a hincharnos a marcar goles porque este es el punto más satisfactorio del video, en el que revelamos el mejor PSG. Y la ayuda de Ococha sería valiosa, que nos iba a dar el primer gol en el siguiente partido. Y aunque nos empataba, nos la íbamos a arreglar para marcar un segundo gol. Bueno, bros, aquí me van a volver a marcar. Pero minuto 90, bros. ¿Será que en el 90 conseguimos un golito extra? ¿Una mejora extra? ¡Neymarsito! Tres mejoras para el siguiente partido. ¡Vamos! Son tres mejoras que, aunque no parezca la gran cosa, lo son, bros. Se va Renato Sánchez, medio 85. Y llega Berratti, medio 89. Son cuatro puntos de mejora. Se va Nuno Méndez, 83. Y lo subimos 86. Tres punticos más que luego se notan en el campo, bros. Quimpen B. Para convertirse en Sergio Ramos, medio 89. Ay, chichita, bros. El equipo pintaba bien, ya que cada mejora subía mucho de media. En el siguiente partido solamente íbamos a hacer dos goles. Pero sirvió para que Nuno pasara de 86 a 93. Y Vitinha de 87 por Fabián de 90. Poco a poco el equipo iba llegando a su prime. Todo cerca de media 90. En el próximo partido, bros, voy a meter goles como si no hubiera un mañana. Y vaya que así fue. Ya que en el partido siguiente iban a haber un total de 14 goles. De los cuales nueve eran míos. Nueve mejoras para el equipo. Bueno, bros. El reto era que para hacer mejoras tenés que meter más de dos goles. Nueve les parece suficiente. Llegas a Kimi, 94. Primera mejora. Marquinhos, 89. Se va. Marquinhos, 90. Un puntico, pero necesaria. Donnarumma, 89. Se va. Donnarumma, 90. Un puntico, pero necesaria. Berratti, 89. Out. Llega de nuevo Renato. Media 92. Bien. Se va Fabián. Y vuelve Berratti, pero esta vez media 94, bros. Miren esas medias en el mediocampo, bros. Qué equipo tan destructor. Vamos a cambiar de alineación. Quitamos a Neymar, media 90. Y metemos a Neymar, media 91. Ponemos a Messi, media 94. Y Mbappé, media 92 por Mbappé, media 93. Y Marquinhos, media 90, que ni siquiera va a debutar porque ya lo vamos a subir a media 91. Es que nueve mejoras es demasiado, bros. Es demasiado. Llegó el momento, bros, de quitar a Ococha y poner a Ginola, que era el último icono que nos faltaba por poner. Ya para la recta final de este reto toca con Ginola. Estamos a muy pocos goles de llegar al Paris Saint-Germain Prime. Así que toca jugar con el héroe que faltaba, Ginola. Uno de los goles memorables de Ginola es este, donde hace picar el balón y luego la clava. Hay que intentar recrearlo. Y bros, la verdad es que Ginola es una absoluta bestia. Que solamente en el primer intento lleva a marcar este gol increíble. Dejando que el equipo siga mejorando. Vamos a por ese Paris Saint-Germain Prime. Y aunque en el siguiente partido empezábamos perdiendo, nos íbamos a reponer. Haciendo una remontada increíble con Ginola como protagonista. Logrando un 4-2 que me daba 4 mejoras claves. Se va Donnarumma para traer el Domanurma de 99. Impresionante, bros. Estas medias son impresionantes. Se va Marquinhos 91 y ponemos el Marquinhos 95. Pero es que vamos a empezar a marcar de a 12 goles por partido con este equipo. Se va Neymar 91 y llega Neymar 96. Qué grosería de jugador. Se va Renato Sánchez 92 por un 93. Oye, un puntico, pero viene bien. En el siguiente partido, Ginola y compañía iban a volver a meter 4 goles. Tipo normal. Con mucha facilidad y llegaba la mejora del equipo definitivo. Llega Messi 98, señores. Llega Mbappé 97. Y llega Neymar 99 de media, bros. Qué grosería de equipo. Si este video te gustó, te voy a dejar uno por aquí donde hago lo mismo, pero con Brasil. Deja tu like y suscríbete.